Bueno, estamos a full, contentos, entusiasmados, tenemos ferias de ropa el día sábado, vamos a hacer platos dulces, también el guiso solidario que es lo que más nos entusiasma. Van a venir los jóvenes a trabajar con nosotros, a recorrer, ver las familias que necesitan, invitar. Así que bueno, estamos ahí todos entusiasmados y esperando el sábado. ¿Lo enganchamos con los preparativos? Sí, 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 estamos armando la ropa, viendo también, en realidad no toda la ropa que está acá es para la venta, sino también para donar a gente que necesita. Así que bueno, estamos ahí armando todo. ¿Esto será entonces para el día sábado 8 de junio? Sábado 8 de junio, sí, estaríamos a partir de las 8, 8 y media más o menos con la feria. ¿A la gente puede seguir colaborando? Toda la gente, inclusive ese día pueden traer sus donaciones. ¿En dónde será el lugar específico? Acá en la parroquia Cristo Redentor.